El dialito me quito pa' los ojos A lo que no escucha me excusa Mira, no te ha provocao Que ni yo mismo me conozco Pero en donde me ponen Yo siento que una botea Y me quita la banda, bella Yo sigo tanto caque Yo tanto traque Te leo, te leo Que no ocupen la engarraza Que no ocupen la engarraza Pero en donde me quito pa' yo Siguiente Roqure Y me va la tumba Y lo que me dijo Con un último anda mantenido Pero en donde me quita Te llevan Mira, no me quitoишь Mira, no me quito No me quitoeps Vino, vino Mira, no me quito Vino, vino Mira, no me quito Pero en donde me quito Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira ¡Suscríbete al canal!